Dr. Mario López, quiropráctico profesional, fundador de la Clínica Quiropráctica y Terapia Física en Culiacán, egresado de Poma Universidad, California, Estados Unidos, 34 años de experiencia, especialista en columna vertebral, certificado en quiropráctica y terapia física. El quiropráctico utiliza las mejores técnicas de la quiropráctica para el tratamiento exitoso de la mayoría de los problemas de la columna vertebral. Cuenta con miles de testimonios y opiniones positivas de 5 estrellas en Google y más de 100.000 seguidores en Facebook y YouTube. Para citas marque 667-258-0536 o celular 667-162-0879. Aquí estás viendo un ajuste quiropráctico. El ajuste es indoloro. Utilizando las manos en pequeños y precisos movimientos que ayudan a recuperar el movimiento natural de la columna. Cuando una articulación pierde su movimiento natural se llama subluxación. Esto interfiere en la función del sistema nervioso causando, en la columna, dolor, nervios pellizcados, contracturas musculares, inflamación, rigidez y presión sobre el disco. El objetivo es mejorar la mecánica de la columna y la función del sistema nervioso. Clínica quiropráctica y terapia física. Doctor Mario López, quiropráctico profesional, certificado en Estados Unidos. Empieza una vida hoy, sin dolor. Parasitas marque 667-258-0536. alks. ok... descanse aĺo o todos tus chinos Descansa la cabeza. Y descansa acá, tira la derecita. Ahora descansa aquí la cabeza. Ya está viejita, un poquito sanita. Tira la derecita. ¿Estás bien? Ajá. Tira la derecita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!